Qué alegría encontrarnos nuevamente aquí. Estamos preparados. Vamos a escuchar otra lección acerca de la naturaleza. Qué interesante todo lo que hemos visto ya hasta el momento de los animales, de las plantas, de las flores y cómo de ellos podemos extraer una buena lección para nuestra vida espiritual. Hoy vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hechos. Hechos 4.29. Vamos a ver qué nos quiere decir Dios el día de hoy. La Biblia dice así. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con toda valentía hablen tu palabra. Oh, esto es una petición que se le estaba haciendo a Dios, que con valentía pudiesen hablar acerca de la palabra de Él. Hoy vamos a aprender de las ardillas. Saben, todos los animalitos de la creación de Dios nos pueden dejar diferentes lecciones. Un mismo animal nos puede dar varias lecciones a aprender. Este es el caso de las ardillas. Vamos a hablar hoy acerca de ellas. Tanto si vives en la ciudad como en el campo, probablemente hayas visto muchas ardillas de árboles trepadas en los árboles. Es increíble verlas saltar de rama en rama mientras se persiguen unas a otras por la copa de los árboles. Te voy a dar algunos datos interesantes acerca de las ardillas. Número 1. Las ardillas pueden bajar los troncos de los árboles cabeza hacia abajo. ¡Interesante! Número 2. Utilizan su larga cola como manta. Cuando hace frío a la hora de dormir, ellas se cubren con su cola. Número 3. Pueden ser rojas, negras, grises o inclusive hay ardillas blancas. Número 4. Se alimentan principalmente de frutos secos, semillas y otro tipo de frutas también. A las ardillas arborícolas, como se les llama a las que les gusta estar la mayor parte del tiempo en los árboles, es donde están más seguras. Pero no es raro ver alguna ardilla sentada en el suelo buscando algo para comer. Si una ardilla está en el suelo, cuando ve algo peligroso como un perro, un halcón o alguna persona también, se lanzará al árbol más cercano y correrá hacia su tronco. Si la ardilla fuera como muchos otros animales, se escondería tranquilamente cuando hay peligro. Y a veces las ardillas lo hacen. Pero a menudo se sentarán en el árbol y empezarán a hacer audazmente una llamada de advertencia y la repetirá una y otra vez, un sonido tal vez muy muy fuerte. Quiere asegurarse que otras ardillas sepan que pueden estar en peligro también. Es una cosa muy audaz para ella, porque para ella tal vez sería más fácil que sus enemigos la encontrarán cuando está haciendo todo ese ruido. Pero aún así, de todos modos, ella lo hace. Sabes, algunas personas también son atrevidas, también son audaces. Son atrevidos, valientes y con el coraje suficiente para obedecer a Dios. Noé fue una de esas personas. Dios le dijo que un diluvio destruiría toda la tierra. Y durante 120 años, Noé advirtió audazmente a toda la gente acerca del peligro que venía. A veces es difícil ser audaz. Tal vez tienes un amigo con un mal hábito o algo que no hace bien. Tal vez has sentido que Dios te ha impresionado para que le adviertas sobre eso. No tengas miedo de hablar con ellos. Dios quiere que seamos audaces y advirtamos a los demás del peligro que corren. Eso podría salvarlos de mucho daño y tristeza. Pidamos a Dios que nos haga valientes para hablar la palabra sin temor. Así como dice Filipenses 1.14 Nuestra lección para hoy es Debemos ser valientes, audaces y no tener nunca miedo de obedecer a Dios. Que Jesús te bendiga y nos dé esa valentía que necesitamos cada día. Nos vemos en la próxima.